El Ministerio de Salud Pública homologará las vacunas contra COVID-19 que hayan recibido fuera del país los extranjeros residentes en Uruguay, los uruguayos que se vacunaron en el exterior y el personal diplomático. Por otro lado, a las personas que se vacunaron con una sola dosis en el exterior y deban completar la inmunización en Uruguay, se les administrará una vacuna de plataforma similar a la que recibieron fuera del país. Por ejemplo, si recibieron una de virus inactivo en el exterior, la segunda dosis será de Sinovac en Uruguay y si la primera fue de ARN mensajero, la segunda será de Pfizer. Si pasaron más de 90 días desde la primera dosis en el exterior, las personas deberán reiniciar todo el esquema y administrarse las dos dosis de nuevo. Las personas interesadas en completar su esquema de vacunación o que deban homologar su vacunación realizada en el exterior deben ingresar a la web del Ministerio de Salud Pública para iniciar el trámite gratuito.